Yo lo había visto insignificante, pero hoy sí lo veo bien bonito, el agua muy clarita, hasta partes de computadoras hay ahí, por favor no ensuciemos el río y cuidemos estos ríos que nos ayudan también a mantener el ecosistema equilibrado, no con mucho calor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por si no nos conocen, somos Radio Variedades y le estamos saludando y también Chivo Radio, les estamos saludando y pues estamos caminando en... Ok, así es, en Santa María de los Remedios, Distrito Santa María de los Remedios, perteneciente a Usulután Este, invitándole a usted que se suscriba a nuestro canal y le dé me gusta a este video y lo comparta para que más personas conozcan de Radio Variedades y Chivo Radio. Justamente Marvin, hemos llegado acá en horas tempranas a Santa María, porque es uno de estos municipios en donde prácticamente me dices, bueno, es que gente a esta hora, ¿será que por la tarde o noche sale la gente al parque? Definitivamente, porque también recuerda que andan trabajando. Andan trabajando, ¡papá! Pero eso no quiere decir que no podamos disfrutar, por ejemplo, de eso bonito que tiene Santa María de los Remedios. ¿Será que es el toro gos este que tenemos aquí en este momento? Exacto, el toro gos. Ajá. ¿Cómo estás? Ah, mirá, este, mirá el rostro, ¿a quién le hayas parecido? ¿Ah? ¿A quién le hayas parecimiento? ¿A nadie? Eh, ¿de veras? No, a nadie. No acuerdas. No, a la cual. No, a Mauricio, mi hermano, al finado. El finado, Mauricio García. Es que ellos ya te quedó. Oye, amigo, cuando ya le hizo así. Sí, sí. Ajá. Ya, sobre dos años que falleció, mi hermano. Sí, sí. Y, bueno, oriente de acá de Santa María, también Mauricio García. ¿Usted cómo es que se llama, amigo? José Eduardo García. José Eduardo García. ¿Cuántos años tiene ya? 72. ¿Está 32? Dame, pero no parece. No, hombre, no, como no. No, no se lo hablo sinceramente, como dice una hermana por allá. El de 52. Por eso, pero es que, o sea, no aparenta tener esa edad, me refiero. Se da más y por. Bueno, pero, 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 gracias a Dios, no tengo ningún vicio. No tengo... Ajá. Esa es lo importante. Que preocuparme, no me preocupo por venir a mis labores. Exacto. Pero ya, vicio, gracias a Dios, ya tengo más de 30 años de tener ningún vicio. ¿Desde hace cuántos años trabaja en la alcaldía? Diez años. Diez años. Sí. Ah. Pero anteriormente ya había trabajado bien en su habitante. Cabal, pues sí, que yo me he recordado. Ajá, ha sido empleado municipal. Hablando sobre el tema de la alcaldía, en esta ocasión los trabajadores municipales van a continuar en sus labores, ¿sí, verdad? Pues es la idea, acuerde que las leyes han cambiado hoy, ¿verdad? Hoy, 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 como trabajadores nosotros tenemos, estamos protegidos por el, por el señor presidente y la ley que ha puesto nuevamente. Sí. El ministro del trabajo, el ministro del trabajo también lo está diciendo cada rato, porque esto ya no es como antes, que antes cuando había cambios de administración, pues si no votaban por ellos, pues había problemas, hoy no. Hoy, hoy, eso ya se acabó. Esta movilidad敏. Sí, porque recientemente escuchábamos unas declaraciones de los miembros de AGPIN en donde estaban pidiendo de que no se hagan despido masivo en estas nuevas administraciones que se avecinan. Bueno, no, no se va a dar eso, no se va a dar, ya no estamos en el tiempo de antes, hoy respetan, como le digo, si no cometemos errores. Exacto, como acá en Usulután, Santa María pertenece a Usulután Este, ¿qué mejoras necesitaría Santa María por el nuevo alcalde, el señor Santiago Martínez? Pues mire, esperando por la administración que hemos tenido, gracias a Dios, pues el señor Navas se ha portado bien con nosotros, no lo ha tratado mal, el salario lo hemos tenido antes del fin de mes, o sea, el trato ha sido mejor, y Santa María en esta administración ha sido bastante beneficiada, mire cómo están las calles, la mayoría de calles aquí. Exacto, pero el señor Navas no va a quedar de intercambio. Lastimovamente cambió el sistema. Exacto, exacto. Estoy seguro yo, 100%, que si hubiera ese mismo sistema, la gente lo hubiera apoyado nuevamente, al señor Navas, a mi patrón. Sí. Lastimovamente cambió el sistema. ¿Qué necesitaría mejorar Santa María a criterio suyo? Pues hasta la vez, este proyecto de la calle esta, ya está gestionado. Ojalá que siga estudiando el señor Martínez, siga estudiando el señor Martínez, para que salgan luego estos proyectos de la DOC, porque hoy es la DOC a la que va funcionando, porque toda la calle está, bueno, hasta, creo que hasta las calles que van para Antelena. Qué bonito está la calle. Buena. El proyecto. Exacto. Muy amable. Primero, que todo le haga bien al señor Martínez también, ¿verdad? Es lo que esperamos. No trabajamos. Sí, exacto. Muy amable, señor García. Saludó a la familia García de Santa María. Sí, estamos ahí. No, pero ya lo veo que sí. Sí, claro. Sí. Muy amable. Bueno, mucho gusto. Bueno, pues, bueno. Muy amable. Gracias, sí, muy amable. Ok, y aquí seguimos caminando por Santa María, Distrito Santa María, en el municipio de Usulután Este. Y lo que estábamos hablando con Charly es de las agencias, claro, de la marca personal, se llama esta, que viene de Francia, esta marca, y que hoy las oficinas de Claro están cerradas. No así para la torre que tienen y toda la distribución que tiene que funcionar. Claro, claro que sí. No se le olvide que Claro tiene Claro TV. Puede retroceder, puede pausar, puede dejarla pendiente. No hay problema, porque aquí se puede con la televisión, claro. Bien, seguimos caminando en, decía, Santa María. ¿Cuánto cuesta el fresco de horchata? Pues, aquí vale 35 centavos. ¡35! Hay algunas personas que dicen que hay horchata de arroz, que hay horchata de morro. ¿De qué es esta? Pues, esta es de todo. Lleva arroz, lleva morro, lleva jomolín, maní y la canela. ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! Hay un, como previo tostado y luego el molino. Después el molino, sí, caballo. Yo la noche lo tuesto, porque como hay que calentarte y el siguiente día no hay que hacerlo. Exacto. Pero después de que tueste no se puede mojar las manos. Entonces, de tueste en la tarde y en la mañana el molino. ¿Vas a querer fresco, Charly? Porque yo sí quiero, yo sí quiero, ay, la horchata. Lleva maní incluso y lleva cacao también, ¿no? No, cacao no le ponemos porque se carga mucho de grasa. ¡Ah! Y ahorita con este... Entonces, este es como... ¿Cómo se llama eso? Yateta. Es Lai. ¡Ay, qué rico! 35 centavos, pues no están en... No muy lejos, aquí están cerca, en la bolsa. Los 35 centavos que le vamos a pagar. ¿Cómo se llama usted? Jenny. Jenny. Jenny o Jennifer. Jenny. Solo Jenny. Solo Jenny. Como Jenny Rivera. Como Jenny. Como Jenny Rivera. Bien, entonces, ¿van a ser dos frescos? Dos frescos. Sí, le agradecemos mucho la atención y por supuesto vamos a probar su horchata para hacer la... La prueba. Vamos a ver. ¡Ay, gente! Es que está rica. Riquésima la horchata. Que la puede buscar aquí en la esquina, esquina opuesta a la alcaldía, esquina opuesta a la iglesia. Hace mucha más gente en la tarde. Fíjense que todo... La hora de la mediodía no es que todo. Ay, sí, más con los calores. Usted vende todo su fresco. Todos venden un fresco. Sí, qué bueno. Aquí tiene el pago. Son 70 centavos por dos horchatonos. Tres por un dólar. Tres por un dólar. ¡Ay, qué rico! Qué bueno. Entonces, mira, me voy a ver la tercera para la chica que tengo allá en la casa. Bueno, llegamos por cortesía de quién? De esta señora que nos acaba de vender esta horchata rica aquí en Santa María. Distrito Santa María. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias. Oye, seguimos caminando y probar la horchata es algo bien rico, bien delicioso. De Zacate a Cabal en Zacate, hacen las tortillas más pequeñitas. Sí. Pero es la misma medida, vea. Lo único que las hacen como más gorditas. Porque aquí en Oriente, las hacemos bien grandototas y delgaditas. Sí, pero aquí no... Bueno, aquí la mayoría de gente les hacen como con telita. ¿Como con telita? Sí, cabal, delgadita. Y las otras democulitecitas. Sí, y fíjense que se siente la misma sensación. La verdad es que yo, si me dan, por ejemplo, dos tortillas aquí de esa suya y me como dos tortillas de la delgadita, es igual. Es igual. Lo único que estas son como más gruesas de Zacate Coluca, es después del puente. Por lo tanto, ya es para central. ¿Qué parte de Zacate Coluca es usted? De allí, de allí, de... Yo nací en los patanones. Es la mera viruleña, les dicen. ¿Sabe que ya se acerca un festival del mango? Ahí en Ichamichen. Sí, Ichamichen. Todas las especialidades del mango. ¿Usted sabe más o menos qué especialidades se pueden preparar del mango? Sí, se hace un montón. ¿Un montón de cosas? Sí, sí, flor. Jalea. Jalea. Un montón. Y los mangos en miel, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería el momento adecuado para hacer un mango en miel? ¿Sazón, maduro, tierno? ¿Sazón? Sazón, sí, sazón. ¿Ese sería el indicado? Sí, sí. Y también ella es experta en hacer sopa de puya. Sopa de pata, sopa de puya, sopa de mondongo. Si es que ya la hemos probado. Mañana va a haber sopa. ¿A partir de qué horas? De las nueve en adelante. De las nueve en adelante. Y yo le estaba diciendo a Charlie, bueno, es que yo decía que la señora solo disponía los fines de semana con la venta de tortillas. Pero no, ahí está, es de todos los días. ¿Y la sopa solamente sábado? Solamente el sábado, sí. Bueno, entonces, ¿cómo está el plato hoy de sopa? A 3.50. Excelente. Nos alegra mucho. Ya hemos probado la sopa, es súper rica. De hecho, creo que ni le dura, ¿verdad? Porque rápido se le va la sopa de puya. Porque desde hoy empieza el ajetreo. ¿El ajetreo? Ya está capiendo, ya está capiendo. Yo ya fui al mercado a comprar la fruta, la verdura y está en el juego ahorita. Qué bueno, muchas gracias, oye. Gracias, oye. Aquí en Santa María nos encontramos con una viroleña, con una mira oriunda de Zacate con Luca, en el departamento de La Paz. Hoy va a ser como La Paz, a ver cuánto, sombra, dos o tres. Porque nosotros en Usulután son tres, Usulután Este, Usulután Norte, Usulután Oeste, que a partir del 1 de mayo entran las nuevas alcaldías, solamente tres municipios. Y, por supuesto, en todos los municipios hay diferentes distritos. En el caso de Usulután Este son 10, Usulután Oeste, que son cuatro, y lo demás es de Usulután Norte. Está pasando cosas, cosas paranormales. Sí, marañones, mis favoritos, aunque me destruyan mis riñones. La semilla de marañón es mala para los que padecen de los riñones. Así que no coman semilla de marañón. No miras que tu difunto padre no dejaba comer marañón. Sí, pero no, no lo voy a agarrar. Tiene un montón de mosca. Seguimos en Santa María. Estaba hablando de la chatarra, que le compren la chatarra. Y a los que andan los chatarreros, es mi voz y la voz de Charlie. Aquí nos encontramos hace ya muchos años a Florencio. Que, pues me imagino que aquí sale para su casa. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si lo encontramos. Bueno, aquí no sé qué historia tiene este puente, la verdad. Estamos caminando por Santa María. Y justamente en el ente se está parando una mosca. O sea, mosca o mosquito. Mosquito. Mosquita muerta. Aquí sigue. Y este puente realmente... Vamos a mostrarlo. Vamos a verlo. Sí, vamos a verlo. Del sector oriente al sector poniente, lógicamente que hay un gran abismo que separa a estas comunidades del casco urbano de Santa María hacia las colonias, como el caso de la Constancia 1, 2, 3, el castaño, etc. ¿Cómo bajar ahí? Vamos a bajar. Vamos a bajar al río, pero antes vamos a recorrer. Estamos recorriendo el puente de Santa María. Este puente, repito, comenzó con una... Esta es una historia lamentable, porque no lo terminan de construir. ¿Qué pasó con el dinero? Me imagino que cuando empiezas un proyecto está la plata, porque es que no vas a comenzar a hacer algo sin tener seguro el dinero para aquel proyecto, para aquella obra. Y creo que llegó al 50% quizá, porque vean. Y mira, justamente termina hasta aquí la construcción del puente y luego... Ah, no, pero está mejor bajar por aquí. Sí. Vamos a bajar por estas... Ah, está vértigo. Hombre, se ha subido partes más altas. Miren, señores, aquí esa parte que se ve ahí, se te puede ir un pie. Y hoy no llevamos arnés. Y miren esa parte. ¡Ay, mamá! Esto, ¿será que se puede...? Es como... Es que está caliente esto. No me puedo agarrar. ¿Será que se puede transitar aquí estas gradas? ¡Qué tremendacitos! ¿Qué tal, don Manuel? ¿Cómo está? Veníamos hablando nosotros. ¿Por qué está esta obra inconclusa? Dicen que la van a hacer, va, la obra. Que entró don Santiago así prometió terminarla. Y ya anduvieron ya midiendo, va. Ah, eso es bueno. Aquí va. Nosotros lo que queremos ahorita es una pasarela allá por los niños, porque yo tengo hijos, va, y la gente que vive más adentro tienen hijos, va. Y cuando pasa el río no podemos pasar, va. Cuando hay una acrecentada, porque ahorita sí se puede pasar el río, es tranquilo. Así. Pero cuando ya llueve, esto se llena todo y todo esto, y solo ahí es la única salida que hay. ¿Es contigo el puente, la pasarela que usted quiere? Digamos, del centro del puente a un plan que está allá, donde hay una piedra. Bueno, lo que estoy viendo, Charlie, es que no es una obra inconclusa. Perdón que lo interrumpa, pero ya vamos a seguir hablando sobre eso. Porque si te fijas, tiene un muro, o es parte de los muros que retienen al puente. Retienen de al puente. Ajá. Lo han hecho como pasarela, para que pase la gente cuando, porque esto se llena pura agua, y aquí no se puede pasar. Pues sí, pero las gradas, o sea, estas son aquí, o sea, ¿de verdad sirve cuando llueve? Sí, no sirve, no sirve esto, solo en verano sí va, pero en invierno ya no, porque aquí se hunde todo, y aquí no podemos meter... ¿Usted ha vivido en Santa María todo el tiempo? Aquí he vivido yo en Santa María. Entonces, ¿esta hora de este puente estaba, me imagino que para hacerla hasta el final, o cómo? Hasta el final. Bueno, cuando estuvo el ingeniero Lazo, el proyecto lo tenían hasta allá, pero como ya después, en las votaciones, no ganó, dejaron de hacer esto. Bueno, pero el proyecto supuestamente, o sea, si ya te tiene una carpeta, el dinero ya estaba, ¿no? No, no le puedo decir porque solo ellos saben si estaba el dinero o no estaba. Ese es como el chaparral, como lo dejaron los del FMLN y luego termina el gobierno actual de hacer el chaparral ya con todas sus... Lo que para lo que es necesario, ¿no? Que es una represa y lo del eléctrico y que hoy ya se le está dando funcionamiento. Ojalá que el señor Santiago Martínez, que es el alcalde, pueda terminar esta obra y pueda, pues, ya que esta zona sea accesible tanto para una colonia como para ya entrar a Santa María también. Aquí es Caserillo, Los López. Ajá. Este... ¿Qué colinda con la colonia? La colonia Los Ramírez. Los Ramírez. Los Ramírez. No tiene nada que ver allá por el lado de La Constancia. No, no tiene nada que ver. No. Esa parte. Esa parte. Entonces, todos estos niños de esta zona, cuando llueve prácticamente no van a clase. No van a clase. No van a clase. Y tiene miedo uno que los niños se lleven la creciente. Y nadie les ha respondido. Nadie les ha dicho, miren, vamos a hacer esto, aunque sea prometerles. Nosotros queríamos hacer un llamado para nuestro presidente, igual a como otra gente que están haciendo. Que nosotros necesitamos una pasarela para que los niños vayan a la escuela. ¿Dónde vive Florencio? ¿Sabiste dónde vive? ¿Cómo podemos hacer para llegar? Florencio vive allá, en El Castaño. Ah, estamos lejos de aquí. Estamos lejos. Al otro lado. Al otro lado. Sí. Él vivía aquí. Ahora ya no vive aquí. Ah. Sí. Sigamos. Sigamos aquí. Vamos con Don Manuel, que nos va mostrando. Esta es la ruta de la moto cuando va hacia arriba. Pero cuando viene hacia abajo es por encima del puente y luego por las gradas. Yo soy el que arreglo aquí todos los años. Él arregla. Ah. Yo arreglo aquí, yo pongo piedra. Queríamos estirar esa piedra para el hoyo y rellenar de pura piedra, pero son calcientadas las que se llevan. ¿Vean? Pero aquí no se ha llevado estas piedras porque yo le he hecho cemento bien cargado. ¿Vean? Y aquí es donde pasamos con las motos. ¿Vean? Y hay una gente en este río. ¿Y aquí cómo es? ¿Quién vive aquí, don? Aquí es un señor. Ajá. Un señor. Sí. Ah, vea. Aquí cuando hay temblor, él siente miedo y sale rápido para allá porque el puente se mueve como hamaca. Pero él no tiene a dónde. Si usted se fija la estructura, yo la veo muy bien. ¿Sí? Sí, la verdad es que es un puente que está bien construido para mí, pero... Él no tiene a dónde vivir, va. Y por eso es que está en zona verde, ¿verdad? Sí, pero aquí no llega el agua. Llegaba, llegaba hasta aquí, pero como ahora se ha echado más tierra y se ha rellenado. Y como el agua golpea el terreno de allá y se va haciendo más para allá. Va comiendo al otro lado. Y ya hemos arreglado, hemos arreglado nosotros las llantas allá para que el agua no suba para acá. Solo suba para allá. Pero, ¿cómo quieres a pasar, Erla? ¿Qué vaya a dar al puente? Al puente. ¿Que no sobrepase así? No, párase. Bueno, sería también como una crada, ¿no? Lo que quiere usted es una pasarela, desde allá, allá, de esa piedra por lo menos, hasta donde esté el puente. Podríamos llamarle como gradas también. Vamos a ver ya esta parte donde dice don Manuel, donde dice don Manuel que pasan los niños cuando van al centro escolar. Entonces, como cuando hay el invierno, obviamente este río se crece y hay mucho peligro que se han arrastrado los niños. Por eso estaba pidiendo la población que vive acá. Al equivoco son pocos, pero la zona de allá también, no sé cómo será de poblada. ¿Por dónde te vas a ir? Yo por aquí me voy a ir. A ver si puedo entrar. Pero entonces no hubiéramos ido por la vereda. Ahí va la vereda. Vamos río arriba, en el río de Santa María. Este es un nacimiento. No nace el agua ahí, ¿por qué no? No. 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 Al fin de ser sapo, tengo un lugar tranquilo. Recuerde que si ha llegado hasta este punto en nuestro video, suscríbase a nuestro canal. Dele me gusta a este video. Y si no le gusta, pues dele no me gusta. Compártalo. Comente lo que piensa del río Santa María. ¿Qué mejoras tiene que hacer? Ese puente que quedó inconcluso. ¿Qué hay que hacer? Díganos aquí en los comentarios que nosotros se lo leemos. Saludos a la diáspora en cualquier parte del mundo. Aquí estamos despidiendo este video desde este hermoso río de Santa María. Yo lo había visto insignificante, pero hoy sí lo veo bien bonito. El agua muy clarita. Hasta partes de computadoras hay ahí. Por favor, no ensuciemos el río. Y cuidemos estos ríos que nos ayudan también a mantener el ecosistema equilibrado, no con mucho calor. Saludos especiales. Suscríbase a nuestro canal. Somos Radio Variedades.